¡Alegrías! Ya subí el video que les prometí de la mañana Son retos extremos en el restaurante que compró mi bebé Así que vayan a verlo Deslicen la pantalla y dejen su comentario Porque voy a estar poniendo corazoncito a todos los comentarios ¡Alegrías! El día de hoy se sube un nuevo video ¡Esperen un ratito! ¿Por qué haces eso? Eso se lava en el baño, mijito, y menos en el aeropuerto ¡Cerdo! ¡Qué asco! ¡Vete al baño! ¿Pare qué estás haciendo? Estamos agarrando señal, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya amaneció, amaneció bien A todos los que preguntan ¡Sí! O sea que si quieren verlo tienen que seguirte, ¿verdad? Para que no te agüite A huevo A huevo, a huevo Así que vayan a darle, a reventar ese botón de seguir, de seguir Y de like Oye, padre Si no llegas a 50.000 seguidores, ¿me vas a dejar subir el video? Pues no, porque no hicieron caso ¿Y qué te agarramos haciendo en el baño? Pues del 2 ¿Y todos entraron? ¿Eh? ¿Qué? Padre Si no llegas a 50.000, ¿me vas a dejar subir el video? Sí, sí Porque votaban un putero que sí No, tienes que decir que no Ah, te digo que no Ah, bueno, otra vez borra algo No, pero no No te quieren porque no O a mí no me gusta Próximamente les estaré mostrando mi nueva PC gamer, ¿eh? Si ustedes quieren una PC de alta calidad Ya sea que sea ingeniero, arquitecto, youtuber, nini, lo que sea, Hi Pro o su iPad Pues como saben mi gente, en Hi Pro armamos computadoras para diseñadores y arquitectos De pura gama alta Y hoy tenemos esta PC terminadita Que no se las voy a despolear, que es de mi compa Alfredo Que se viene un videazo Oigan, en otras noticias Ya por ahí publicaron una nota del periódico Así es, en la mañana chocamos Choqué Iba con Alfredo Iba con mis amigos, con su familia Gracias, Edo, estamos bien Miren, la doctora ¡Ey, doctora! La doctora más famosa de YouTube La más famosa Ni modo, güey, la vamos a tener que estirpar el corazón Mis super amigos, ¿qué creen? El día de ayer subí un nuevo video al canal Vayan a verlo Aquí les dejo el link Para que le den swipe up Y vayan a ver el video Nuevo video ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le gustaste, Junior? ¿Le gustaste? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Suba el video, ahí está la policía Así es Hola amigos, buenos días Espero que estén de maravilla Claro que sí O sea, está todo, bendito Se la pasen bien, feliz viernes Oigan, denle swipe up Y vayan a ver el video del Chele Vayan a verlo Vayan a demostrarle cariño Güey, que se siente estar a 400 seguidores De que suban tu video ¿Y ya ha visto? ¿No, en serio? ¿Te agarraron un set? ¿Estoy celebrando? ¿Estoy cenando? ¿Qué pendejo? ¿Qué sería eso, merda? Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le gustaste, Junior? ¿Le gustaste? No, no, no Venimos por esto Gracias Venimos por esto Echale gota Y a momi A momi temprano Buenas noches ¿Por qué haces eso? Eso se lava en el baño, mijito Y menos en el aeropuerto Cerdo Cerdo Es loco coronavirus Puto asco, padre Qué asco Vete el baño ¿Para qué estás haciendo?